¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando de temas raramente interesantes, de temas sumamente delicados. Nuevamente volvieron a detener a una operadora, ¿Sí? De Claudio, que llevaba 5 millones de pesos en efectivo para la campaña de Xochitl Galvez, esto gracias a que ahora el aeropuerto está controlado por la marina y fue la que precisamente hizo este decomiso, ¿Sí? Por eso están desesperados, por eso no quieren la presencia de las fuerzas federales en el aeropuerto porque fácilmente los van a cachar, fácilmente les van a quitar el dinero, pero la cosa se está poniendo cada vez más complicada. Y bueno, vamos empezando precisamente con lo de la operadora que acaba de caer en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aquí tenemos las primeras imágenes, ahí están, ¿Sí? Aquí están las imágenes, esto ocurrió apenas hoy en la madrugada, donde afortunadamente las autoridades pudieron detectar movimientos extraños en una mujer que llevaba estas pacononas ahí en escondidas en su equipaje, buena parte de ello en varias pacas de mil pesos, de billetes de mil pesos y el resto en pacas de mil pesos. Entonces, bueno, aquí tenemos más imágenes y aquí vemos a la mujer ya detenida en las oficinas de las Secretarías de Seguridad, ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde la mujer pretendía salir corriendo rápidamente para poder llevar esa cantidad en efectivo, ¿Sí? Fíjense lo que lo que dice. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México informó que elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad detuvieron a una mujer que transportaba cinco millones y cincuenta mil pesos. En su cuenta de Twitter, la terminal aérea detalló que durante la madrugada del domingo detectó a una mujer entregando a un empleado de un centro cambiario dos maletas con billetes de quinientos con un monto total de más de cinco millones de pesos. Dicha persona, al verse descubierta, trató de huir y con apoyo del personal de monitoreo del aeropuerto, de la Secretaría de Marina, de la Policía de Investigación y de Auxiliar de la Ciudad de México, fue localizada detenida, impuesta a disposición del Ministerio Público, respetando en todo momento sus derechos humanos. El aeropuerto agregó que acciones como estas ratifican el compromiso de la Secretaría de Marina y la terminal aérea de mantener el aeropuerto seguro y libre de actividades que puedan recurrir en delitos. ¿Se acuerdan? Y ustedes me darán la razón de que hace como unos dos o tres meses pasó una situación muy similar ahí en las casas de cambio que se han prestado a lavar dinero, se han prestado a situaciones turbias, se han prestado a muchas situaciones oscuras, pero dejaron unas maletas, unas personas que antes de que la Marina tomara el control total del aeropuerto, permitieron que unas personas llegaran con unas maletas llenas de dinero y las dejaron ahí cerca de las casas de cambio. Y en en aquella ocasión no pudieron detener a nadie porque todavía estaba la policía corrupta, porque en muchas ocasiones es policía corrupta que todavía pertenecen a la policía de los recomendados de García Luna, de Calderón, etcétera. Y ahí fue donde es donde sin lugar a dudas no supieron de dónde era ese dinero, pero lo decomisaron. Ahora inmediatamente pues estuvieron deteniendo a la mujer y lo que me dicen mis contactos dentro de las autoridades del aeropuerto es que la mujer está señalando a que ese dinero era para la campaña de una política, así dijo, la campaña de una política, lo cual me recuerda al movimiento de dinero que organizó Claudio X González allá en Nicaragua, se acuerdan ustedes con las camionetas de Televisa y que hicieron lo mismo, ¿sí? Y que la mujer, la que era la responsable del grupo que detuvieron allá en Nicaragua, que le llamó desde su celular a un contacto de nombre Claudio y después a otro de nombre López Oiga. Entonces me parece que por eso estamos viendo, por ejemplo, en Latinos que sacan reportajes contra la toma del aeropuerto por parte de la Marina, que hasta pudimos comprobar que hay sótanos que descubrió la Marina debajo de la terminal 2 de Aeroméxico, que es propiedad de Claudio y de Calderón a través de prestanombres y a través de la misma guardan dinero y trasladaban sus cosas. Por eso los latinos constantemente están golpeteando esta acción del presidente, donde ellos comentan que es grave que esté cada vez más cerca la Marina de asumir el control total del aeropuerto, porque no los va a dejar mover sus cosas, sus diferentes cargamentos, su dinero. Entonces dice aquí, el nuevo casi vacío por su lejanía y falta de comunicaciones, construido y operado por el ejército desde que se abrió hace un año, el viejo totalmente saturado, a punto de quedar bajo control total de la Marina. Eso fue la cifra como Loret ordenó titular este reportaje, donde se muestran en contra de la decisión del presidente de tenerlo así. Ahora, fíjense, acá más notas dice, ejército de la Aifa Marina al aeropuerto internacional. ¿Podrán acabar con la corrupción de los aeropuertos? Definitivamente se va a bajar, no digo que se va a erradicar ya la corrupción de buenas a primeras, de un plumazo por arte de magia, no, sino que esto va a ser un proceso y definitivamente sí va a reducir en demasía esta situación. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México padece de problemas diferentes, sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador pretende poner en orden el funcionamiento de ambos espacios y acabar con los vicios de la ilegalidad. Ya no van a poder descargar maletas que nadie reclama, que están llenas de cosas, de dinero, de sustancias, de esto y que lo otro, y que a los policiales como antes los premiaban con relojes caros, con dinero incluso de los cargamentos que ellos hacían. Y fíjense ahora, ¿de dónde está saliendo este dinero? Esto es muy importante, porque necesitan ustedes enterarse de lo siguiente. Resulta que en el fraude de Segalmex, que el mismo presidente ha ofrecido disculpas a la ciudadanía por este fraude, que es hasta ahorita el único acto de corrupción que el presidente ha reconocido dentro de su gobierno, porque obviamente corrupción, pues hay poca ya en realidad, pero nunca nos vamos a librar de traidores, ¿sí? Y en Segalmex, tristemente hubo gente traidora que ayudó a Claudio a desviar recursos a sus cuentas. Y la compañía Kimberly Clark, que es propiedad de Claudio, ha ganado más de trescientos millones de contratos sin licitar desde Diconsa. O sea, eso no ha decidido cuenta y es hasta ahora que el presidente pudo darse cuenta gracias a las investigaciones que se han hecho de parte del fraude de Segalmex. Dice Kimberly Clark, cuyo consejo de administración es presidido por Claudio, ha recibido en este sexenio millones en contratos sin licitar a través de Diconsa, perteneciente a Segalmex, y donde funcionarios fueron involucrados en un desfalco millonario. Los productos vendidos al gobierno, en unos casos a sobreprecio, con servilletas, papel higiénico, toallas sanitarias, papeles, pañales desechables, servilletas y jabones al tocador, ¿sí? Y todo sin licitar un monto que asciende a más de trescientos millones de pesos en los últimos cinco años, sin contar obviamente los de los anteriores sexenios. Entonces, estamos hablando de que con esta situación, Claudio está sacando grandes cantidades de dinero para financiar la campaña a Xochitl, que hasta ahorita es la que parece ser que ya eligieron para poder ser la candidata. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, están moviendo mucho dinero, pero se les está acabando sus tarugos. Mientras tanto, llego ya al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Nos vemos mañana a las cuatro. Que pasen bonita tarde. ¡Gracias!